Ejercicio 19. Demuestra que si phi es armónico, el flujo de phi por el aliente de phi a través de la superficie frontera de un cuerpo h orientada hacia afuera del cuerpo es igual a la integral triple de la norma de phi al cuadrado. Entonces, entendamos que phi, si se refieren a que es armónico, no solamente va a ser un campo escalar, sino que cumple que su laplaciano, que es esta operación, es 0. Laplaciano no es otra cosa que esto, que entendiendo que esto es un escalar, va a ser la divergencia del gradiente. Gradiente de phi me da un vector, la divergencia me da un escalar. Esto es lo que quiere decir armónico. Saben que si se lo ponen a descomponer va a ser el equivalente a decir que phi' xx más phi' ii más phi' zz vale 0. Bueno, eso quiere decir que sea armónico. Bueno, interprétenlo con la forma que más les guste. Ahora, fíjense, me queda phi por el gradiente de phi. Quieren que calcule el flujo de eso. A través de una superficie frontera de un cuerpo h. Muy sospechosamente como yo suelo escribir gauss. Está bien. Esto sería de ese capo. El flujo de esto a través de una superficie frontera de un cuerpo, por lo tanto es cerrada y orientada hacia afuera del cuerpo es lo que pide gauss, básicamente. Así que esto va a ser la integral triple de la divergencia de esto. Y estas propiedades creo que las habíamos visto al principio de la guía, pero bueno, el gradiente cumple las mismas propiedades que cumpliría una derivada normal común y corriente en el sentido de producto. Si yo hago el gradiente de un producto, puedo usar la regla de las derivadas para el producto. O sea, me va a terminar dando la derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, gradiente del primero por el segundo sin hacer el gradiente. Más bien debería decir nabla, porque va a depender de qué es lo que le estoy multiplicando si estoy haciendo gradiente de divergencia. Está bien. Bueno, y esto sería el primero sin hacer el nab por el segundo habiéndole aplicado el operador nabla. Está bien. Bueno, básicamente lo que hice es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Está bien. Producto. Como yo ya sé que es la plasiano, esto termina valiendo cero. Está bien. Y esto que está acá no va a ser otra cosa que la función al cuadrado. Está bien. Esto ya lo probé. No hay contra nada que ver lo que voy a tirar ahora. Pero esto yo ya lo probé en física 1, en un ejercicio de playa 2, creo. De que la velocidad al cuadrado es lo mismo que la rapidez al cuadrado. O sea, vector al cuadrado es lo mismo que la norma del susodicho al cuadrado. Vamos a verlo más explícitamente por qué en este ejemplo, pero tengan en cuenta que esto funciona para cualquier vector. No tiene por qué ser un gradiente. Está bien. Porque fíjense, esta operación no va a ser otra cosa que esto multiplicado por sí mismo. Que me termina dando fí prima x al cuadrado, más fí prima y al cuadrado, más fí prima z al cuadrado. Está bien. Pero esto no es otra cosa que hacer la raíz de esto al cuadrado, ¿no? La raíz de los términos sumados al cuadrado no es otra cosa que la norma. Está bien. Se me está dando la norma, pero al cuadrado para sacarle la raíz. Está bien. Así que esto que está acá me termina dando igual a la integral triple de la norma al cuadrado, que es precisamente lo que pedía el enunciado. Perfecto.